Trabajó en conjunto en un proceso de educación permanente en servicio con todos los equipos de los centros de atención primaria de salud y de la asistencia pública para construir de manera interdisciplinaria un dispositivo, una guía, un protocolo para abordaje integral de las embarazadas en nuestra ciudad. Nosotros tenemos un alto porcentaje de embarazadas que llegan sin los controles adecuados, ya sea porque son poca cantidad de controles o no se han hecho ningún control o aún habiéndose hecho los controles no son de la calidad que nosotros pretendemos. Este es un diagnóstico que nos han hecho los servicios del hospital y nos han transmitido y lo hemos confirmado desde nuestro observatorio de salud. Entonces nos fijamos la meta de mejorar la captación precoz y el seguimiento de las embarazadas desde el primer trimestre de la gestación tratando de que estos embarazos lleguen a buen término y con los controles que corresponden, articulando las acciones entre los CAPS, la asistencia pública y el hospital regional para que esa embarazada se sienta contenida y reciba la atención correspondiente. ¿Qué ventajas tiene una persona, una embarazada que tiene un control? ¿Qué ventajas tiene cuando nazca el chico? Y bueno, tiene toda la ventaja de las acciones preventivas. El embarazo es un estado fisiológico, no es una enfermedad, pero nosotros lo tenemos que acompañar justamente para evitar las complicaciones, mayor vulnerabilidad, como puede ser una embarazada añosa o lo más frecuente en nuestro medio, una embarazada adolescente. En esos casos tenemos que controlar aún más. ¿Y qué tenemos que controlar? Que esa embarazada esté vacunada, que el crecimiento de la panza sea el que corresponde según la edad gestacional, que el aumento de peso no sea excesivo, que la tensión arterial sea la adecuada. Bueno, todo esto lo realiza el equipo, ese es el aspecto clínico. Por otro lado, tenemos la contención afectiva. Ustedes saben que en el embarazo hay una necesidad mayor de contención afectiva, hay una incertidumbre de la mamá de cómo, sobre todo en las primerizas, por ejemplo, de cómo evolucionar a eso. Y bueno, para eso tenemos nuestro equipo de psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras que van acompañando todo el proceso. Gracias. 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 Gracias.